Y otra cosa, y perdón que meta este tema, señores, ha causado un escándalo y sigue causando opiniones diferentes, lo que ocurrió antes de ayer en Higüey, con el jovencito que rechazó la clínica, y ahora la salud pública dice que va a nombrar una comisión investigadora. Ayer, y ese dato lo tenía ahorita, pero gracias por tú traer el tema. La gente de Adidas fueron a visitar al padre, a la familia ayer. ¿De Adidas o de Adidas? La Adidas. Adidas. Ah, la Adidas, Adidas. Adidas es la lista. Dida, Dida. Posiblemente más útil. La dirección de información y defensora de la filialidad. Bueno, es que eso es de la Cesaría, ¿verdad? Sí, eso es de la Cesaría. Que dijeron que, bueno, que no habían formalizado, y nosotros hicimos el comentario aquí, ¿cómo es posible que un padre adolorido con la pérdida de un hijo va a andar, y que llegando, pasando domingo, digo, ¿qué le digan? Y esta gente quiere, no quiere perder su confort. O ayer fueron a visitar al señor, pero el muchacho está enterrado. No hay forma de tú restablecer ese dolor. El ministro de Salud Pública también ha dicho que van a estar investigando, como dice Geraldino, pero en un caso y en otro, esto viene con ciertos ejercicios de resistencia, porque recordemos que el director de la Cesaril ya había dado unas declaraciones diciendo que ellos no pueden estar siguiendo casos por denuncias mediáticas. Claro. Ellos necesitan que se formalicen las denuncias a nivel de la institución, algo que evidentemente es una posición cómoda en el sentido de que se sientan a contemplar el panorama. Y por esa actitud, que no es exclusiva de esta gestión, hay que decir, sino que también se extendía a la gestión pasada, por esa actitud es que todavía aquí no tenemos una solución al tema de los accesos a servicios de salud, de los casos de emergencia. Y por eso ese muchacho está muerto al día de hoy, porque si a eso se le hubiera buscado una solución en el pasado, aquí no estuviéramos todavía discutiendo al día de hoy, ¿qué pasa cuando llega un ciudadano a una situación de emergencia y no se le entrega el dinero que el hospital pide en efectivo como depósito y garantía para prestar servicios? Si eso lo hubiéramos resuelto hace tiempo, como debió ocurrir, no tuviéramos ese muchacho muerto al día de hoy, porque aparentemente las heridas que tenía eran tratables si se hubiera atendido a tiempo. Y lo van a hacer por eso, señores. Yo recuerdo que la semana pasada, lamentablemente ustedes y yo discerníamos, teníamos oposiciones contrarias con el caso de los préstamos que le estaba haciendo el gobierno, por el dinero que le iba a entregar el gobierno a las clínicas. Después de esa situación, usted va a la calle y de 10 ciudadanos, los 10 le dicen que no es posible, que con los hospitales en el suelo, el Murs en el suelo, el Padre Villín en el suelo, el Darío Contreras con problemas, los hospitales del interior cayéndose, y el gobierno dándole 2 mil millones a la clínica. Ninguna clínica va a aceptar a nadie si no le lleva una tarjeta de crédito y dinero. Y el gobierno dándole dinero. No se puede, bajo ninguna circunstancia. Yo te voy a decir una cosa, no podemos confundir los temas. Alguna cosa no tiene que ver con la otra. Claro que sí, en este caso sí. ¿Para qué te prestas dinero a una clínica? A ver, cógeselo a los otros bancos comerciales, no al Estado. Cualquier banco puede tomar prestado, cualquier institución puede tomar prestado. Puede tomar prestado y ellos son un negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjate que lo que ocurre es que como no ocurre lo que tiene que ocurrir, muchas de esas acciones se confunden y la gente está por ignorancia, pero un país no puede estar dominado por ignorancia. La ley de salud pública, Persia, no en ninguna parte dispone que el Estado tiene que dar ni prestar dinero a clínica privada. El Estado no está dando dinero. El Estado no está dando dinero. El Estado está prestando dinero. Es que ese banco no está para prestarle a clínica. No está para prestarle a clínica. Con esos dos mil millones y pónselo a los hospitales públicos. Pero oye, fíjate cómo te quiero relacionar un caso con lo otro. ¿Qué decía yo de la Asamblea de la CIP? El país está en boca de todos los directores de medios de la región que están interconectados, incluyendo el presidente de Google, que estaba en esa intervención con nosotros ahí, discutiendo el tema de las plataformas. Es que el país tiene un problema de agresión a la prensa. Por un incidente de esa naturaleza que pasó ahí. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el principal factor de economía de este país? El turismo. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que está prestando para mejorar y promover el turismo de salud. Eso es válido. Eso no es malo. Eso es válido. Pero vete al este y ve que hay un solo centro de atención primaria. Ni siquiera un hospital han podido construir en el este la zona que más viene. ¿Qué tiene que ver con los dos mil millones que le prestan a la clínica? Es que ese dinero no es para prestárselo a clínica privada. Oye, señor, cuando usted tiene los hospitales en el suelo. Ese es el dinero. Pero ese dinero no es para llevar a los hospitales. Es del Estado. Es el dinero que yo pago. Pero es un dinero. El dinero del bandez es el dinero que yo pago. No tengo que pagarle a clínica. Pero el dinero del bandez es. Mira, por ejemplo, la denuncia que hizo el IABAE, el regidor del PRM en Santo Domingo Oeste, que le estaban pidiendo un millón de pesos para ingresar uno ahí en Sedimar. ¿Y tú crees que es posible eso? Cayéndose al hospital y a pedazos y el gobierno prestándole a la clínica. Que dicho sea de paso, ni la DIDA ni el Ministerio de Salud han dicho que van a investigar ese caso. No tiene nada de eso. Eso tiene que ver con el descuido de la tarea, de la labor del gobierno de hacer cumplir la ley. Eso es otra cosa. Entonces, si yo te digo que el gobierno no cumple con hacer una investigación y determinar que este muchacho en Ocoa lo han matado en la policía, no tiene que ver con que yo le preste a la clínica. Yo te voy a preguntar. ¿Y cómo tú le vas a decir a Andeclip cuando se dice que el ministro de Salud Pública es el vicepresidente de Andeclip? El ministro de Salud Pública es el vicepresidente de Andeclip. ¿Cómo tú le vas a pedir a Andeclip que te atienda la gente que llegue con una situación deteriorada? No lo van a hacer nunca. Geraldino, pero eso no lo resuelve ni tú ni yo. Ni lo resuelve el Estado. Pero lo resuelve el Estado. Lo resuelve el gobierno. Pero no dándole dinero. No dándole dinero. ¿Qué tiene que ver eso con que le presten el dinero? Es que no es que le presten, pero si ellos quieren comodidades, pídanselo a los otros bancos, no a Andec. Pero viejo, oye. Pídanselo a los otros. Pero esos dos mil millones no lo puedes tú destinar al hospital porque no son del presupuesto nacional. Pero es que no importa, son del Estado, son míos, son tuyos. Esa es la situación, es mi dinero que están usando para enriquecer a uno que, dicho sea de paso, es el sector que más enriqueció en la pandemia. No confundamos la cosa. Pero en un caso o en otro, el hecho de que el Estado esté demostrando ser incapaz de garantizar el cumplimiento de la ley y garantizar el acceso a los servicios de salud, se convierte entonces en un problema adicional para esa otra iniciativa del gobierno. ¿Por qué? Porque la realidad es que resulta irritante que en el contexto de ese tipo de discusiones el Estado venga a financiar hospitales o clínicas privadas en este caso. No se comprende la acción. Claro, la acción se deja de comprender porque el Estado no está garantizando que estos actores, que a pesar de ser sector privado, forman parte de un servicio público esencial, que es el servicio a la salud. Entonces, es el tipo de contradicciones con las que tiene que lidiar el gobierno donde debería empezar por garantizar el cumplimiento de la ley y luego seguir por facilitar el crecimiento de ese sector. Y el hecho de que hagamos las cosas al revés y de que no solamente al revés, sino que todavía no estamos ofreciendo ninguna salida concreta y puntual al problema de que se le pida dinero a los ciudadanos para recibir servicios, incluso en casos de emergencia, lamentablemente lleva a una situación en la que se siguen violando los derechos fundamentales de los ciudadanos. No tiene que ver, pero lamentablemente el hecho de que no se le busque una solución hace que caiga muy mal. También cae mal porque la gente no lo comprende o no entiende la lógica del gobierno. Pero un país que progresa tiene que desarrollar su sector privado, sus iniciativas privadas, porque la gente no puede estar en contra de que la gente progrese. Y hay que entender que el Bandex tiene unos fondos disponibles que si no se los presta a las clínicas privadas, se los va a prestar a alguien más del sector privado, porque la naturaleza del Bandex es esa, financiar a través de préstamos blandos distintos sectores productivos o de servicios a nivel nacional según la estrategia que se tenga para fomentar las exportaciones. Incluso para las exportaciones. Exacto, en este caso... Y del servicio de salud a un servicio de exportación. Es pensando en el tema del turismo de salud, que es una modalidad de exportación de este tipo de servicios. Pero, insisto, el hecho de que no se le busque solución a los aspectos básicos de la población para acceder a este tipo de servicios, pues crea muy poca disposición para aceptar o para que se tenga una buena percepción de una medida que sí, efectivamente va a ayudar a un sector, pero resulta que en ese sector no se logra cumplir mínimamente la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos. Entonces, ojalá, ojalá que este acercamiento de la vida y del Ministerio de Salud se convierta en algo más que una nota de prensa y que realmente empecemos a dar los pasos necesarios para que se empiece a garantizar que se den servicios de salud, en particular a los pacientes que llegan con una situación de emergencia a un centro de salud privado, no importa las condiciones y no importa cuál sea el centro de salud. Gracias.